José Ignacio Cortés, el Big Charro. Dame un poquito de ti, quiero sentir el calor de tu piel. Estando en la final de Tengo Talento, Mucho Talento, es algo que no puede explicar exactamente lo que siento, pero hay muchas emociones que corren por mi mente y por mi corazón, por mis sentimientos, y a pesar de que apenas llevo tres años cantando, pues aún no he tomado clases, y estar entre los mejores del concurso es algo muy importante y muy bonito para mí. ¡José Ignacio Cortés, el Big Charro! Bueno, cuando escuché mi nombre sentí un alivio enorme, es como el ¡fua! Nomás sentí, se sintió muy bonito y me quise aguantar de no llorar, pero pues me ganó la emoción, porque me puse a pensar de todo el apoyo que tengo, de toda la gente que conozco, la que no conozco y que votó por mí. Bueno, en sí los sacrificios que he tenido que hacer realmente no son míos, siendo que son sacrificios que ha hecho mi mamá. Ella es la que está dándolo todo, y pues desgraciadamente mi papá no ha podido trabajar desde hace más de dos años, y por eso mi mamá pues tiene que trabajar muy duro limpiando casas, aunque quisiera y quiere, porque es muy trabajador mi papá, a uno no puede trabajar. Y por ellos quiero ganar este concurso, para que ellos ya no se tengan que preocupar y para que puedan gozar de mi triunfo. Soy José Ignacio Cortés, y por mis papás vengo decidido a llevarme el triunfo, porque tengo talento, mucho talento. Desde Houston, Texas, viene a conquistar al país y a cambiarle la vida a su familia. Con ustedes, José Ignacio Cortés, El Big Charro. ¡Ah, chiquitita! ¡Ah, chiquitita! Y le gustas y le ganas, ¿por qué no le ganas? Quizás bien dices si te quiero más que yo, quizás serás ya más feliz en el amor. Haz tu maleta y vete con él, ¿por qué no le ganas? Si te resulta de una vez te felicito, y en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así nomás no pienses de volver.